Con una inversión de 9 millones de pesos, el gobierno de Alejandro Tello entregó 10 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de tener una mayor cobertura institucional y dar mejor respuesta a las denuncias de la ciudadanía. Estas unidades están equipadas con tecnología en seguridad y vigilancia. El día de hoy recibe esta Secretaría de Seguridad Pública 10 patrullas para la Policía Estatal Preventiva, unidades que cuentan con las características físicas y tecnológicas que ayudarán a los elementos policiales en sus recorridos por todo tipo de terreno, en resguardo de la población zacatecana y en persecución de los presuntos delincuentes, ya sea por las zonas urbanas o rurales. En la entrega de estas 10 unidades equipadas tecnológicamente con la posibilidad de intercomunicación al Centro de Coordinación, Control y Comando de Comunicaciones, al C5, eso nos permite tener también la certidumbre de que nuestros compañeros tienen un respaldo tecnológico de respuesta y también de coordinación con los diversos niveles de autoridad en el mercado. Se trata de 10 camionetas pick-up, doble cabina, modelo 2020, completamente equipadas y balizadas como patrullas que cuentan con torreta, roll bar, radio, banca trasera, sirena, tumbaburros y un sistema de videovigilancia. Estos vehículos tuvieron una inversión cercana a los nueve millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del año dos mil veinte y se suman a las veintiocho que entregamos en dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, lo cual significa que tan sólo para el rubro, para el rubro, perdón, de dotación de patrullas, este gobierno ha invertido a la fecha cerca de treinta y un millones de pesos sólo en patrullas. Gracias por ver el video.